¡Suscríbete a nuestro boletín! Estamos en la era de las colaboraciones tanto musicales como en el ámbito de la moda y la belleza. Son muchas las celebridades que se han animado a unirse a populares marcas para lanzar colecciones de moda o líneas de maquillaje que tienen mucho éxito. Por eso ya se ha hecho costumbre que artistas de renombre quieran hacer una colección limitada con alguna de sus marcas favoritas. Hace poco Jennifer López se unió a Inglot para lanzar una colección de maquillaje. Camila Cabello acaba de lanzar su primera línea de maquillaje junto a L'Oreal mientras Courtney Kardashian hizo una pequeña colección de ropa junto a la marca Pretty Little Cine y Paris Hilton con Buju. Ahora le tocó el turno a Beyoncé, quien se unió nada más y nada menos que con Balmain para crear una colección de ropa que seguro estará de infarto basada en los looks que lució la artista durante su concierto en Coachella. En ocho años siendo el director creativo de Balmain he tenido muchas experiencias y sé que vendrán muchas más. Pero puedo decir hoy con mucha seguridad que colaborar con Beyoncé en sus looks para Coachella ha sido una de las experiencias más importantes de mi carrera, dijo Oliver Rustein en un comunicado de prensa. ¿Por qué? Porque es Beyoncé. La colección, que se estrenará en la tienda principal de la marca en París el próximo 13 de julio y online el 14, contará con dos sudadores igual a los que llevó la cantante en Coachella y una camiseta. Lo mejor de todo es que los beneficios de esta colaboración estarán destinados a la United Negro College Fan, que promueve la educación entre la comunidad afroamericana, una misión muy cercana al corazón de la artista. No es tan frecuente que yo tenga la oportunidad de colaborar con alguien que respeto tanto y de quien puedo aprender mucho. Nuestros tres meses de juntas, ensayos e innumerables llamadas dieron buen resultado, confesó Rustein en dicha emisiva. Su presentación, su mensaje y su música, aunados con los looks que creamos crearon una imagen única que creo que va a perdurar en la memoria de toda una generación.